Con cara hinchada todavía marcada de la cama, son como las 7 y media, Silvana ya se fue para la escuela, su papá la llevó y la arregló y a mí me toca rápido empezar con la rutina del día para poderme ir a correr y retomar eso, que ya ven que el año pasado lo había estado haciendo pero entre las vacaciones, entre diciembre, entre todo lo que ha pasado, lo dejé y dije no, ya, el primer día de clases necesito regresar y en esas estoy, así que acompáñenme en este día para estar todo el día conmigo y ver todas las cosas que hay que hacer cómo nos divertimos, cómo nos frustramos, cómo nos cansamos, absolutamente todo, así que vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 y demás, ¿qué más, qué más? pues ya, les digo que la rutina rápida ya está, le guardo algunas cosas a Silvana que en cuanto llegue de la escuela pues le va a tocar a ella porque se hizo medio güey ayer, y Liam, bueno en lo que yo recogí, ya vi que me fue a esconder a su cuarto en donde guarda a los superhéroes unos gajos de naranja que se come en la mañana y tira los muñecos y estamos en esa etapa con Liam en donde uno limpia, limpia, limpia y él tira, tira y para todavía como que a veces hay que agarrarlo de buenas pero les quería enseñar una serie que cuando limpio bueno, esta no la puedo ver cuando limpio porque solamente viene en idioma original que es coreano y con subtítulos en el idioma que quieras, pero como sea algo en inglés, lo puedo dejar de fondo y la escucho y la entiendo, pero coreano no entonces si estoy desayunando o algo en donde esté quieta o lavando platos tal vez, esa sí me la puedo poner y si no, estoy viendo también Grey's Anatomy así que déjenme les enseño esta serie porque no me acuerdo cómo se llama miren, esta se llama Let's Eat y es coreana no saben, he sido fan desde el año pasado yo creo que desde octubre encontré varias series coreanas desde antes, de hecho tal vez septiembre y me encantaron esta es una serie que habla acerca de diferentes tramas habla un poco de suspenso, de romance y otras cosas pero todo gira alrededor de la comida son personas que se encuentran en un edificio y están viviendo ahí y son fanáticos de la comida pero a veces irse a los restaurantes y entrar a comer solo las porciones y todo, ellos dicen no, pues es que me da pena ir a un buen restaurante para comer yo solo se encuentran y se empiezan a hacer amigos pero hay como de todo la cosa es que cada vez que ponen escenas de comida bueno, Gus y yo babeamos así mal plan está muy muy buena solo hay una temporada eso me choca tiene 16 capítulos y yo voy creo que en el 7 ahorita bajé, descargué el 7 porque este les digo que según Gus me había dicho ay, espérame para verla pero pues eso nunca ocurrió así que mejor los descargué yo y ahora sí me toca editar los dos videos que van hoy nos vemos en el próximo video chau 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 Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar ¿Sí, Lía? Cierra los ojos y recuerda que... ¿Cómo va, Lía? Bueno, ahí está Lía Lía ¡Ey, vaquero! Inteligentes, más fuertes y grandes también ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No quieres ver a vos? Pero me dijiste que vos... Mira, te están viendo llorar Diles ¡Ay, me caigo! ¡Ay! No te escondas, ahí no te ves Mira, sube Te están buscando, dicen ¿Dónde está Lía? ¡Bú! ¡Ay! ¡Dónde está Lía! ¡Bú! ¡Bú! Diles, hola Hola, chicas Eso Diles, ¿yo? Yo Te Te Amo ¡Amo! Y besos Eso Flaquito Hermoso ¿Ya empezó? No, Max A ti no te vamos a dar ahorita cariño Esa Lía Esa Lía Tú no eres metiche Tú no eres metiche Así voy a acabar de trabajar bien rápido ¡Ay! ¡Max! ¡Max! Max, qué amor Max, no Oigan Hoy el que se va a hacer cargo de la comida va a ser Gus ¿Por qué no hemos ido al mercado tianguis y todo? Porque todavía habíamos sobrevivido con todas las reuniones familiares Con todos los recalentados de absolutamente que la tía, que el abuelo, que el todo Y no habíamos comprado nada de súper Entonces hasta mañana voy a ir al tianguis yo creo Así que hoy le dije Gus, tengo mucha chamba, te toca ver qué vamos a hacer de comer Eso es lo bueno de que el marido trabaja desde casa ¿Y Silvana eres tú? Ah, no Quería que saludaran a Silvana, pero se está quitando la pijama Y Gus quiere matar mi corazón Y quiere que ya quitemos las cosas de Navidad Le digo Espérame que termine esta semana El próximo fin de semana Pero Mi marido es muy cruel Yo que Quiero seguir sintiendo que faltan días para Navidad Pero bueno, voy a editar Para tenerles Hoy los videos que van en belleza Y después este Y Seguimos Son ya las Aquí dicen la compo Porque no puedo picarle al reloj 6.21 Bueno Ya terminé de editar el primer video Me falta editarles este Ya casi lo acabo Nada más les quiero enseñar lo que queda de la rutina de noche de Silvana Hoy es el primer día de regreso a clases en enero No le dejaron tarea Tenemos que ir a conseguir este Un cepillo de dientes nuevo Un vaso Y Creo que nada más Le tengo que lavar unas cosas que le mandaron Que normalmente se quedan en la escuela Y tarea tal cual tarea no hay La realidad es que no es una escuela que mande mucha tarea Pero yo tengo mucho trabajo Estoy haciéndoles imágenes para las publicaciones de este año Bueno De este año Ojalá alcanzaran todas estas para todo este año Pero imágenes que me gustan ponerles Cuando programo en las redes sociales Y el video que va a estar para hoy Según yo a las 8 Pero la verdad es que no creo que esté a las 8 en punto Va en un 62% Dice que le faltan 25 minutos Para terminarse de exportar Más la subida Es que ese sí está largo Les prometo que va a ser De los poquitititos Que va a haber En este año Largos para el otro canal Ese es para el canal de belleza Pero es que es un maquillaje Cuando hacemos maquillaje Paso a paso A paso A paso Y plática 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 Puede ser muy largos Pero acuérdense que toda la semana Igual allá van a haber favoritos De maquillaje Del huevo de la piel Del cabello Y acá Van a ver Tips para organización Vamos a tener un video específico Para el bullet journal Les voy a platicar Cuáles han sido mis favoritos En cuestiones de cosas Para los niños Y otras que son Cosas del hogar Si tienes alguna cosa Que quieras pedir Así como wish list A mí me gustaría Tú déjala en los comentarios Igual y se puede Volver realidad Y si no me equivoco Hoy ando un poco perdida En cosas de trabajo Este Le hice Bueno hice un video Me invitó Yuria De Amando mi casa Tiene blog Y tiene canal Les voy a dejar El link del canal En la pantalla Y aquí abajo En la descripción En la pantalla Creo que es acá Este Ella va a sacar Un especial O ya saco Si no me equivoco A partir de esta semana Un especial Sobre organización Y limpieza Y vamos a colaborar Diferentes blogueras Con ella El tema que a mí me pidieron Con el que colaborara Fue en específico Organización del maquillaje ¿Cuáles son mis tips Para organizar mejor Esta parte El maquillaje Sea que tengas poquitas piezas O muchas Bueno hay ciertas cosas Que te van a ayudar A darle mayor duración Y mayor vida A tus cosméticos O cualquier producto De belleza O maquillaje Que tengas Y pues así que Si lo quieren ver No sé que día Va a salir mi video Pero de todos modos Pues échense todos los videos Yo también los voy a ver Porque seguro Van a ver tips muy buenos Este les digo Que les dejo el link Para que vayan y chequen Y pues alguno de esos Saldré yo Ay traigo un gallito A tu lado horrible Que horror Pero bueno Ya nos vamos a ver Muy poquito Nada más con la rutina Que es para dormir A Silvana Porque Liam Anda tomando una siesta Súper tarde Y luego en las noches No se quiere dormir Me pinté las uñas En lo que editaba el video Este y me falta editar Les digo que todavía este Subirlo Programar redes sociales Y mañana me toca día D Grabar, 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 grabar Así que ahí vamos Como que empiezo a sentir La presión y la ansiedad Pero tranquila Bueno Ahorita me voy rápido Al super sitio Que aquí hay una bodega Ahorrar unas cuadras Y voy a comprarle Lo que le pidieron A Silvana en la escuela Y cuando regrese Espero que ya haya terminado Este video Así que ahorita Nos vamos ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quién te...? No, pero puedes abrir Porque después se me cayó ¿Qué se te cayó? Ahí dice ¡No! Bueno, ponmelo al ratito Porque tiene jabón En mi oreja Ok Vamos a bañar esta chamaca ¿Ya te pusiste jabón? ¡No! ¿No te has puesto jabón? ¿Te vas a bañar? ¡No! ¿Te quieres bañar? ¡No! Le trajimos a Liam Un cepillo de dientes De Flash Y ahora todo el día Se quiere lavar los dientes Básicamente Liam Es súper súper fan De los superhéroes ¿Y a ti de qué te tocó Tu cepillo de dientes, Nini? ¡Sí! No se acuerda No, ¡Li! ¡Eso! Bueno, es que es la segunda noche Que Silvana se prepara Para irse a clases Más bien Creo que a eso me refería Y Este Ya está Son las 8 Mi cuarto Y ya está Por lavarse los dientes Ya se bañó Ya cenó Ya recogió lo que le tocaba A ella De este tiradero Ahorita viene Liam Porque casi todo es de Liam Para que lo recoja Y en menos de 2 minutos Lo vuelva a tirar Y ya casi estamos Y vean Les estoy subiendo el video De lunes Pero le falta un montón Todavía le falta 2 horas y 7 minutos Pero es que es mi culpa Porque lo hice muy largo Pero en lo que es esta Termino de dormir a los niños Bus está lavando los platos Teamwork Teamwork ¿Qué pasó? ¿Me abres esa cosita? ¿Por qué te da como Reisa penosa? Este Vean la cena ¡No! ¡No! Liam Yo les iba a enseñar La cena súper saludable De Liam Y acaba de escupir Toda la lechuga Encima de ¡Otra lechuga! Olvídenlo Borren eso de sus cabellos Es la cosa más asquerosa Lo que ustedes no saben Es que esa lechuga Es la que le voy a dar A Silvana de noche No, no es cierto Ahí está tu pasta Correle, nini Te quedan dos minutos Oh, bueno, ya voy Les digo, entonces Tan, tan mal No vamos De mi preferencia A las ocho Ya tendrían que estar En la cama Con ojitos cerrados O intentando cerrarlos Pero bueno Mi cuarto Tiene una caja Para empezar a guardar Las cosas de Navidad Pero me reuso Yo creo que hasta mañana Ay, les quería enseñar esto Este mueblecito Es de ropa de Liam Pero aquí arriba Me pongo yo la ropa Que voy a utilizar Al día siguiente Ya le saqué a Silvana El uniforme con todo Le saco ropa interior Calcetas Zapatos Este, a veces me pide Le puedes poner Cierta chamarra encima Y se la saco Y ahorita Tengo aquí puesta La ropa La de este montoncito La del color salmoncito Esa es la ropa Esa es la ropa Para correr mañana temprano Y la otra es la ropa Para todo el día Así que Ya casi estoy Lista Ahorita En lo que termina De Subirse el otro video Me voy a poner Editar este vlog Para tenérselos Yo creo que ya va a estar listo Como a las Once de la noche O doce Pero les prometo Que los demás días No va a estar tan tarde Los videos Eso espero Ay, ya me cansé Hasta estoy sudando Y hace rato Moría de frío Por eso me puse el suéter Pero bueno Yo creo que aquí Ya me voy a despedir De este video Del vlog del día de hoy Muchas gracias Por estar Un año más conmigo No sé si ya llevamos Un año en este canal O apenas como 8 o 9 meses Voy a checar Pero gracias Por el tiempo Que lleves aquí Ya sea que hayas llegado Por videos de maternidad Por recetas Por el reto Flylady Por lo que sea Muchas gracias Por estar aquí Por pertenecer A la familia Kips Girls Nini No me abres la puerta Porque te vas a enfermar Si acabas de bañarte No, deja Max Cortando la emoción Este que Pues muchas gracias Por estar aquí Esperemos que el 2018 Sea un muy buen año Que sea un año Que llegue lo que llegue Pase lo que pase Tengamos La mejor manera De sobrellevarlo De afrontarlo De disfrutarlo Y de sacarlo mejor de él Con muchas metas Pero sobre todo Personales y familiares Yo creo Al menos Bueno, pues sí Son mis locuras Que la pasemos muy lindo Y sobre todo Que estemos juntos Porque aunque a veces La vida es una montaña rusa Completamente Y los baches A veces son Súper pesados Las partes altas Son súper eufóricas Bueno Es lindo pasarlas Ambas Las buenas Y las malas Y las muy muy malas Acompañados Y sabiendo que hay alguien Del otro lado Que te apapacha Que te quiere Y que te acepta Tal cual como eres Así que muchas gracias Por estar aquí Y pues prepárense Para todo lo que viene En este 2018 Les mando Un besote Y aquí estoy lista Para empezar Con el tercer turno Bye bye Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós